Estaba un poquito nervioso. Me va a salir todo bien, mucha confianza en él. Ahora tenía pensado pedirle ayuda a mis angelitos. Tengo un par de angelitos. Ahí está, ¿está saliendo? Sí. Llegó el momento, llegó el momento. Tranquilo. No sé para qué volviste si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste y no sé. No sé si me quedan puertas. No sé si me quedan puertas. Por favor, la tarde se ha puesto triste. No te lo vamos a mirar. Ya te lo vamos a mirar. Ya está, ya está. Tranquila, tranquila. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen y no sé? ¡Papá! 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 De este amor ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi zamba para olvidar ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! ¡Buen! ¿Cómo es tu nombre? Mario. ¿Cómo estás, Mario? Suárez, bien. Me encantó, me encantó tu voz, la verdad, y el sentimiento que le pusiste, la verdad, fue lo que más me impulsó a tocar el botón y girar. Me encanta tu voz, me encanta el folclore. Sé que por ahí no es lo que la gente más asocia a mí, ¿no? Sí. Mucho más a la Sole. Pero creo que podríamos hacer un gran trabajo juntos, de verdad, me encantaría que estés en mi equipo. Ojalá. Gracias, gracias. Un placer. Mario. Sí. Todavía me date el corazón. Sí. Yo quisiera que estés en el balcón de mi casa. Bueno. Encantándome. Sinceramente creo que podríamos hacer un buen equipo. Me gusta mucho, y coincido con Axel, el sentimiento que le pusiste a la canción. Las ganas con que, como que diste todo. Eso es lo que me gustó. Más allá de cualquier cosita que uno pueda hilar fino, diste todo. Y eso se sintió. Sí, gracias. Se sintió el sentimiento. Me encantó. Gracias. Veníte para acá. Veníte por acá. Mira, vamos a ver. Vamos a ver. No le hagas caso a ninguno, Mario. Mario, fue increíble. Lo más lindo para mí fue que cuando nos fuimos dando vueltas todos, tu voz creció más. Nos dimos vuelta y yo digo, ahora por ahí se va a poner más nervioso. Y no, diste más. Y bueno, y eso para mí fue alucinante. La idea que tenemos nosotros no es cambiar el estilo a nadie, sino trabajar en lo que a cada uno le gusta. Así que también contá con Miranda para que te ayudemos y te coachemos. Y tenés presente que fuimos los primeros en darnos vuelta, Mario. Eso es lo que... Tenés presente ese pequeño detalle. Al toque nos dimos cuenta de él. Exactamente. Mario, tenés una afinación muy precisa. Y como dice Alejandro, la emoción no tiene género. Así que nos has puesto la piel de gallina los dos y te queremos. Queremos tu voz. Gracias. Hermano, estabas nervioso un poquito, ¿no? Sí. Pero después aceleraste, lo hiciste muy bien. Tiene una tesitura bastante de tenor, ¿no? Ahora te toca a ti decidir con quién te vas a ir. La verdad es que me ha puesto en un aprieto, mirá. Personalmente, yo amo el folclore. Desde chico, bailo, folclore. Y en el año 96, 97, yo me acuerdo de una señorita que empezó a surgir y fue el boom. Yo creo que esa señorita, desde esos años hasta ahora, ha recorrido tantos escenarios que son los mismos que yo quiero recorrer. Así que... Lo vamos a disfrutar, lo vamos a pasar muy bien, ¿eh? Vamos a cantar juntos por todos esos escenarios, te lo prometo. Un gusto, Mario. Perdón. 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 Pero coincido con lo que dijo él, creció. Sí, sí, sí. Creció cuando nos vimos igual. ¿Sí? ¿Viste? Muy buena toda. Sí, sí, sí. Hasta el pavo. ¡Venga, Mario! Venga para acá, venga para acá. Felicitaciones. Muy bien. Tu novia estaba llorando todo el tiempo. Lloró increíble. Tu mamá cantaba de fondo con voz. Estoy emocionada. Me dieron pinta en los cuatro.